Aquí mi reggae es lo que llevo adentro Aquí mi reggae es lo que llevo adentro Aquí mi reggae es lo que llevo adentro Aquí mi reggae quiere tener sed En las alturas de mi montaña Y despejando un poco la mente Oler el aire de mi pueblo bonito Compartir con mi gente en un chinchorrito Ocultar la música de mi cantante favorito Y poder contemplarlo muy bonito Y poder saludar a todos mis hermanitos Que buena pibra les envío a Tobito Esto es vida Esto es vida Como el sol Esto es vida Caliente como el sol Esto es vida Seguimos en la movida Este reggae parece que no es vida Lindo sol Lindo día Y yo agradecido de la vida Hoy estoy con un flow de root boy No me agites también puedo ser un cowboy Pero hoy con ellos pisan los boys Como flow y voy Esquivando los golpes de la vida Si te cae Si te cae levanta enseguida Que no hay tiempo pa' lamento Si no cae Si no pa' la vida Esta vida Esta vida Esto es pa' el barrio Y pa' el mundo Esto es pa' el barrio Y pa' el mundo Elión Elión Sígueme en el reggae Y sígueme en la clave Eliyor El señor Yo Lo Espera fe